¡Bienvenidos al Tonight Podcast! Desde Veracruz, México Ahora, con ustedes, su abogadero, Miguel Germán Gracias, muchas gracias, muchas gracias por estar nuevamente aquí En el Tonight Podcast Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidos al inicio, al comienzo de la segunda temporada del Tonight Podcast Claro que sí Y bueno, para iniciar esta nueva etapa Tengo que disculparme por el final de la primera porque tramposamente lo hablé como si se terminara el podcast Pero en realidad no se terminaba, en realidad estaba planeado de esa manera y ahorita les voy a decir por qué Les decía que había que renovarse y de hecho ya estábamos renovándonos y ustedes no lo sabían Y ahorita les vamos a platicar pues qué pasó, cuál es el asunto, por qué Por qué decidimos hacer aquí en el equipo esta, pues digamos que pausita, pero en realidad no fue tan pausa para nosotros Hay muchas sorpresas, hay muchos proyectos, hay cambio en el formato del Tonight Podcast Algunos proyectos no les podemos decir todavía, se están gestando, pero pues forman parte de... De hecho podríamos decir que es como un resultado de hacer el podcast, de hacer el Tonight Podcast Y pues mucha semillita germinada que ya va a salir la plantita en esta hortaliza de este año que comienza Y pues nada, vamos a decirles los cambios principales sobre todo Pues el primero, como ya se habrán dado cuenta, el formato del Tonight Podcast es de 10 meses Entonces vamos a estarnos oyendo aquí hasta el último domingo de octubre Sin embargo pues ya les puedo adelantar que este año va a haber una edición especial Y cuando salga la película de la Liga de la Justicia también vamos a hacer un episodio Por supuesto, aunque esté fuera de la fecha Lo principal, bueno, ¿por qué nos fuimos? Saben ustedes que nosotros platicamos de libros, de cómics, de series y de películas Pues la mayoría de lo que platicamos tiene que ver con lo visual Y pues es necesario para nosotros que no solamente nos oigan al hacer las recomendaciones Sino que ustedes vean el trabajo que hacen grandes artistas en el cine, en las series de televisión En los cómics sobre todo, que es lo que más hablamos aquí, que es nuestra columna vertebral Por lo tanto en estos dos meses que no, entre comillas, no estuvimos, en realidad estuvimos creando nuestro canal en YouTube Eh, así es Si se van a YouTube y buscan el canal del Tonight Podcast Están absolutamente todos, todos nuestros episodios a la mano Para que ustedes los puedan ver cuando se les pegue su gana Para que los compartan Para que nos escuchen por ahí también Si se les hace mucho más fácil Para que ustedes lo reciban En el canal están todos, todos los episodios de la primera temporada Y ahorita en la segunda temporada Vamos a seguir con nuestro formato de los domingos en la noche publicar Y durante la semana van a encontrar el video del último episodio Del más reciente episodio En el canal de YouTube del Tonight Podcast Ah, que no se le esperaba Pues por eso fueron los dos meses Los que no saben, pues les platico que Editar video es un poquito desgastante en tiempo Porque hay que elegir imágenes Hay que dar un formato Hay que hacer un render Un render es pues el audio que uno selecciona Y las imágenes o los videos Pues se tienen que procesar Y entre la edición Y el procesamiento Para que queden esos videos Y luego todavía subirlos al canal de YouTube Pues son muchas horas Muchas horas Y aprovechamos estos dos meses Para hacer el canal Para ustedes Para que lo tengan todavía más fácil Ahora tenemos pues esta Esta parte de que nos pueden Encontrar en iVoox En iTunes En Facebook Y ahora también en YouTube Vienen cambios Vienen cambios aquí En el formato del podcast Ya ven que teníamos dos Casi en la mayoría de los episodios Se dividían dos secciones En dos temas Para hablar en el podcast Ahora va a ser monotemático el podcast Va a haber Va a haber obviamente programas especiales Pues vamos a estar invitando A los autores de las horas De las que hablemos Como saben El podcast se transmite Desde México Y pues nos interesa mucho Sobre todo Que el cómic latinoamericano El cómic europeo Que no se publican Que no hay ninguna editorial Fuerte publicando Este tipo de material Bueno en México Se publican algunas obras Pero son muy poquitas Considerando el número de autores Y de trabajos Y de proyectos que hay Y pues queremos apoyar Ese tipo de iniciativas De los autores De sus proyectos De sus publicaciones Las que son independientes Las que son de editoriales Y de proyectos Y de historias Que no se publican En México Este es nuestro granito De arena Para que haya más Lectores ávidos De buscar este tipo De material De empezar a pedirlo A las editoriales Para nosotros Es muy importante Que se publiquen Esos trabajos aquí Nos abre oportunidades A nosotros los autores Y como lectores Pues tenemos Tendríamos acceso A una obra De mucho mayor calidad A la que se publica Normalmente Entonces Decidimos hacer Este cambio de formato Para centrarnos En un solo tema Y en audio Pues va a estar En nuestros canales Acostumbrados Y ahora en youtube Van a ver Algunas imágenes De las obras De las que platiquemos Para que cuando estén Checando Estén viendo Ah oye Está padre Ese cómic Se ve bien Luego el amor Entra por los ojos Y pues así Van a tener Acceso A unas cuantas imágenes Para que ustedes Busquen la manera Busquen la forma Ya platicaremos aquí De nuevas formas Para conseguir cómic europeo Por medio de De librerías Por medio de De importación Estén atentos A los siguientes programas Porque por allí Hablamos Hablamos un poquito De eso Entonces les repito Ahora los Los episodios Van a ser monotemáticos Salvo Les digo En una ocasión Especiales En que si se divide En dos Pero será porque Tendremos entrevistas Con los autores Que accedan A platicar Con nosotros Y lo bueno De youtube Es que también Pues nos permite Ahora poder invitar A ilustradores Para que nos platiquen De su obra Y pues obviamente Corran a youtube Para ver lo que hacen O sea Esto nos abre Muchas oportunidades A nosotros Y bueno Nada más Vamos a Ya no alargo más La presentación Ya estuvo muy larga Nos da mucho gusto Estar nuevamente Aquí de regreso Y De qué vamos a hablar Hoy Trazo de Tiza Esta obra De Miguel Ancho Prado O Miguel Ancho O Miguel Anjo La verdad No sé cómo se diga Porque aquí en México La X Tiene Tiene varias formas De pronunciarse Como X Como S Como J Pues vamos a decirlo así Miguel Ancho Prado Es una obra Muy padre Una obra muy bonita Una obra muy recomendable Ahorita vamos a platicar A fondo De esta Y pues nada más No alargamos más La presentación Y vámonos Con la música Ya estamos nuevamente Aquí amigos Platicando De este cómic Que es un cómic europeo Que se llama Trazo de Tiza De Miguel Ancho Miguel Ancho Prado Y pues va a estar conmigo Platicando de esto Gil Agudín ¿Qué tal Miguel Ancho? Acá muy contento Estar otra vez con ustedes Hombre aquí contentos También nosotros ¿Verdad? Abrán Martínez Cuervo Oscuro Hola Miguel Hola Gil Buenas noches Buenas noches Este público Que nos acompaña Y como todas las noches También en cabina Saludos a Poyicio Poyicio Nos está haciendo Unas señas Unas señas De que sigamos Nos está haciendo El abrir Ni señal Desde la Y la roque señal También Oye pues tenemos Este cómic Que se llama Trazo de Tiza Fíjate El nombre es engañoso Porque cuando Gil dijo No pues hay un cómic Que se llama Trazo de Tiza Que está padre Que está bonito Por el nombre dije Pues a lo mejor Es una escuela O algo así Y si hay una onda Ahí de Trazo de Tiza Pero no tiene Mucho que ver Si no es más Que visualmente Con la historia Porque la historia Trata de un hombre En una isla Y pasan muchas cosas Pero Pues no les vamos A platicar Ahorita todo Pues vamos a reseñar Obviamente Pero pues aquí Esto fue una propuesta De Gil Cuéntanos Gil ¿Por qué Nos invitaste a leer Este genial cómic? ¿Por qué? ¿Por qué ando leyendo Estas cosas? Qué fácil Pues para mí Es una De las obras Más interesantes Que ha dado Pues no solo El cómic español Sino para mí Es probablemente Una de las obras Cumbres ¿No? De esto que llamamos El noveno arte Y si tuviera que Resumir la obra Con una sola palabra Te diría Que Trazo de Tiza Es enigmática Y a mí se me hace Fascinante Esa atmósfera Que va creando Miguel Ancho Prado Con sus ilustraciones Que además Acaban siendo Prácticamente pictóricas Y con un estilo Que es hasta Impresionista Por momentos Me encanta Su color Esos juegos De metaficción Que hace Las referencias Ocultas Que tiene Otras obras La forma De jugar Con nosotros Como lectores Con esas Múltiples lecturas Que tiene Y comentar Que Trazo de Tiza Se publica Por capítulos En esa revista De los noventas Que era Simoc Se publica Entre 1992 Y 1993 Y de ahí Que esta edición En álbum Que saca Norma Y como siempre Norma Patrocínanos Está dividida En siete capítulos Que es como Se fue entregando En la revista Simoc Y en el 94 Pues gana Nada más Y nada menos Que el premio A la mejor obra De autor español En el salón Del cómic De Barcelona Y también gana La mejor historieta Extranjera En el festival De Angulén Ahí nada más ¿Cuáles son Tus primeras impresiones Abram Leyendo este cómic? Pues mira La verdad es que Es Como dice Gil Una obra Que yo quiero Yo quiero saber Gil Esto es técnica Mixta De repente Yo veía Cosas que me Recordan mucho El oil pastel Y como el título Hace referencia Al gis Dije Pues a la mejor Pero hay otras cosas Que es muy suave Y pareciera más bien Como acrílico O acuarela Entonces la primera duda ¿Cuál es la técnica? No estoy seguro Yo pienso que son Hasta pasteles Lo que usan Que de hecho Este Miguel Ancho Prado Es un autor Es español Es gallego Pero él no viene No viene del cómic Él llega tarde al cómic Él realmente viene De la pintura Y de la literatura Entonces sí Me imagino que al final Es una mezcla Una técnica mixta Como tú mencionas Pero se me hace maravillosa No sé a ti ¿Qué te pareció Miguel Ángel? Sí fíjate Ahorita que estaba diciendo Que te hacía pensar En el impresionismo Igual a mí De repente Combina mucho Los colores Pero son Se ven las pinceladas Muy así A la moneta A la gogan Y yo le decía a Gil Cuando me dijo ¿Qué te parece el cómic Miguel? Le decía que esto es Poesía hecha cómic Porque Imaginen esto Que se ven Los colores muy bonitos Las imágenes muy suaves Te comienza a dar Una atmósfera Muy agradable Muy relajada Pero en cuanto empieza A contar la historia Hay un hilo ahí De tensión Y de suspenso Pero combinado Con estos dibujos Estas ilustraciones Tan bonitas Tan suaves Que hasta Se ven románticas Y dices Oye ¿Qué forma De contraponer Una ilustración Como que Dice una cosa Y el guión Que te está contando otra Y aparte No es tanto Lo que cuenta Sino cómo lo cuenta Y esto es Súper interesante No sé Se me hizo Yo no me esperaba Que fuera a ser tan bueno El cómic Y es que Desde que empecé a leerlo A veces agarro un cómic Y digo Me leo un pedacito ahorita Y ya después leo otro cacho Y así No me voy Y este no Este desde que agarré La primera página Fue Fue de seguir 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 A ver A ver A ver Que está pasando Porque está Atrapante la historia Y pues eso Eso fue Superó mis expectativas Este cómic Abram ¿Cómo ven? Ah que bueno que le latió Sí bastante Muy muy interesante Lo que dices De que este hombre Viene De una raíz De artes plásticas Y de literatura Porque recordemos Que el cómic Es eso Es la suma De la ilustración Y la narración Pero esto está llevado Como que Al siguiente nivel Por los dos lados Sin menospreciar Ningún trabajo De nadie más Pero definitivamente Cada panel Es como una pequeña Bueno no es como Es una pequeña pintura Sí Sí definitivamente Y pocos artistas Tienen esta habilidad Para Para lograrlo Con esta maestría Entonces Es un deleite visual Además De lo que dices De ese deleite visual Narrativamente A mí se me hace Lo vamos a estar comentando Se me hace Absolutamente genial También Sí Y ahí como quedaron A ver Y si te fijas Sí si te fijas Por ejemplo Desde la portada Los forros Estas Estas ilustraciones Del faro De la gaviota De estas texturas Son Por eso te decía Es algo Que te detienes A ver Claro Quieres saber En qué está pasando Y sigues leyendo La historia Pero realmente Te está Te está saliendo De la página Hacia los ojos Casi casi una En momentos Me recordaba La paleta de color A Miyazaki Es como una Como una película Pero muy Muy intensa No la verdad Está genial Este cómic De hecho Prado Tiene también Se ha metido A la animación Tiene por ahí Una película Que se llama The Profundis Que está preciosa Se la recomiendo Si no la han visto Ah pues hay que checarla No la he visto Entonces no sé Si gustes Miguel Que vayamos Ya platicando La historia Y así Adelante Adelante Gil Comienza tú Con la historia Pues abrimos El relato Con una plancha En donde vemos Como una tormenta Azota Una pequeña embarcación En alta mar Y después Vemos Las dos siguientes Planchas En donde nos muestra Como después De esa tormenta Pues llega por fin La calma Y Prado Pues nos muestra Una viñeta A toda página Con una vista aérea De un pequeño islote Que se supone Que no figure En las cartas De navegación Y que tiene Un dique Inmenso Y un faro Que además No funciona Pero que visto Desde arriba Pues asemeja Tal cual Un trazo de tiza O un trazo de gis Como decimos Nosotros aquí en México Un trazo de tiza En medio de un inmenso Pizarrón Que en este caso Es el mar Y que es además Lo que le termina Dando el título Al álbum Entonces después Tenemos una página negra Con texto en blanco Con dos epígrafes Entonces la primera cita Corresponde Al caso del secuestro Que es una novela De S.C. Bandín Y que dice Tú has visto Y oído Lo mismo que yo Únicamente Que interpretamos Los hechos De modo diferente Y la segunda De las citas Pertenece A las primeras líneas De un cuento De Borges En el que se hace Alusión Al borrador De una posible novela Entonces la cita Entonces la cita dice Ahora sigue Ahora sigue De Prado De avisarnos De que vamos a tener Que estar muy atentos A cada detalle De lo que nos va a contar Porque ya nos lo está avisando Desde el principio Que vamos a tener Que reconstruir unos hechos Que se pueden interpretar De muchas maneras Entonces Prado Como comentaba Nos está avisando Que nos va a ofrecer Una serie de acontecimientos Y lados Por una lógica Que no es casual Y que final Causal Y que finalmente Nosotros como lectores Pues vamos a tener Que cuestionarnos Si la interpretación A la que nos va a llevar Pues es válida o no Entonces abrimos Ese primer capítulo Con nuestro personaje Que es un tal Raúl Que es el tripulante De ese pequeño velero Que habíamos visto antes Que ya ha pasado La tormenta Pues llega A esa misteriosa isla Que como decíamos No aparece En las cartas de navegación Entonces en el muelle Lo recibe un joven Que le dice Dónde echar amarras Y pues este personaje Raúl se pregunta Por qué exactamente ahí El muelle es extremadamente largo Y sin embargo Lo hace que atraque justo ahí Y este personaje le dice Cuanto más lejos del peñón Mejor Porque ahí el mar Pues bate muy fuerte Entonces cuando desembarca Raúl Este joven Que lo ayudó a atracar el velero Ya se marchó Se largó Y sin siquiera esperarlo Y Raúl Nota Que el muro del dique Está lleno de pintadas Con mensajes Pues en todos los idiomas Ahora sí que De todos aquellos Que por azar Pues acabaron llegando A esa isla Y en donde Pues acaban dejando Un dibujo Un nombre Una fecha Y esa escena Hay que grabárnosla Porque es muy importante Porque al final del relato El muro Y uno de esos mensajes Pues toma nuevamente Protagonismo Pero con algunas diferencias Entonces Raúl Lo vemos Que se va caminando Solo Hasta lo que es La única casa Que está en el peñón Y que es un hostal Un hostal y taberna Y ahí lo recibe Una mujer Que es una mujer madura Llamada Sara Que es la dependiente Y vemos que ese joven Extraño Que lo ayuda A atracar el velero Es Dimas Que es su hijo Entonces en la tarde Después de hacerse Raúl Baja a comer algo Y Sara le pregunta ¿No has estado antes Por aquí? Porque de alguna manera Como que se la hace conocido Y Raúl responde Que nunca Que ni siquiera conocía La existencia de ese islote Y Raúl le pregunta Que de quién es ese otro barco Que está anclado Y Sara le explica Que es de una chica Que llegó a la isla También hace unos días Y que al parecer Pues está esperando Reunirse Con alguien Y Raúl le pregunta También Si no hay más casas En la isla Y Sara le explica Que además del faro Que no funciona Que no Que es la única casa Que hay Es ese hostal Entonces Raúl Se despide Se marcha a dormir Ya está muy cansado Después de esos dos días De lucha contra el temporal Y con eso Es como cerramos Ese primer capítulo No sé si quieran Continuar ahí ustedes Hay una caja de texto Ahora hay que hacer notar Como los globos Aquí vamos a ver En cierta medida No invaden nunca el arte Son transparentes Tendrán que un 50% De transparencia Y son como cajas De texto Recordemos que la caja De texto Hace la función Actualmente De ser un Narrador En primera persona También puede ser Un narrador En tercera persona Pero en este caso Creo que se enfoca Más a ser La narrativa De una primera persona Después de que habla Raúl Se abren unas comillas En el último panel Ya en la noche Y dice un diario 13 de junio Hoy a media tarde Ha llegado a otro barco Hace calor Y sin saber quién O sea bueno Sabemos porque se mencionó Que hay otra persona En el otro barco Una chica Que probablemente Se haya quien Esté escribiendo Pero no lo vemos Y ahora sí Entramos al capítulo 2 Y con estos cielos Entre azul Púrpura Índigo Este mar Azul oscuro Vemos esta chica Que se llama Ana Que está en lo alto De este peñón De roca caliza Que es muy similar Hablando químicamente De pues a la tiza Al gis Y ella está mirando el mar Y desde la distancia Raúl la mira Y se acerca a buscarla Pero pues ya Se le peló No la ve Y caminando hacia el faro En estas rocas Encuentra Una gaviota Que está muerta Porque le clavaron O tiene clavado Un Un dardo Una especie de aguja Muy Muy larga Y muy gruesa En el cuello Y Y él empieza a caminar Por estos Por estos prados Y Y este Buscando a la chica Pero no la ve De manera que Cuando regresa A la taberna Ella está sentada A la mesa Y Sara le está sirviendo La comida Y él le dice Me puedo sentar A comer contigo Y ella Un poco osca Le comenta Hay más mesas ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Este Pues sí dice Pero yo preferiría No tener que comer Solo Y ahí se presentan Se conocen Y Él le dice Este ¿Cómo llegaste? Le dice ella Este Le dice ¿Cómo se llama? Pues me llamo Ana Y dice Me he perdido ¿Sabe? Ana es la primera vez Que me sucede Y creo que Y creo que Hay algo De atractivo ¿No? Tiene Tiene algo De atractivo Entonces Ellos Tratan De Él más bien Trata de Comenzar con ella De ser Hacerse Amable De Entablar Charla Pero ella es Bastante osca Y le dice Ah si me disculpas Quiero descansar Este Oye ¿Cómo ves? Si después Damos un paseo Pero ella no le contesta Y sale Y él pues Maldice ¿No? Ay Parece que Que no resulté Muy simpático Obviamente Empieza a haber Ahí una atracción Muy Muy intensa De Raúl Hacia Ana Aparece también Este personaje Muy interesante Es una gaviota Una gaviota Que se acerca Entablan Cierta amistad Porque él le ofrece Comida Y el animal Lo acepta Come de su mano Y la bautiza Como Lucas Y Que ahí Perdón que te interrumpa Abraham Ajá Se me hizo muy interesante Esa escena Que comentabas En la que Se sienta a comer Con ella Y que ella no dice Una palabra ¿No? Todo en toda la comida Y él le comenta Que todo eso le recuerda La invención de Morel De Adolfo Bio y Cazares Y ese es Uno de los ejemplos Más importantes De literatura fantástica Y que tiene mucho que ver Con esta historia Porque es un relato Que cuenta La historia De un fugitivo Que está sentenciado A reclusión perpetua En una isla desierta Hasta que llegan Unos turistas Entre ellos Una mujer Que observa El atardecer Todos los días Desde un acantilado Pero cuando el fugitivo Trata de hacer contacto Con ella Y con los demás turistas Se da cuenta De que no reaccionan Ante su presencia Y no porque Lo estén ignorando Sino porque Es tal cual Como si él no existiera Para ellos Y obviamente Es una referencia Que hace ahí Prado Por algo No es casual Miguel Pues yo iba a mencionar Algo pero más adelante Tú ahí síguele Síguele Ah bueno Bueno Sí digo Como mencionaba Al principio El epígrafe Este pues Aquí está Jordi Cazares Siendo integrado A modo de Metaficción O de referencia Y hay un comentario Bien interesante Acerca de hacer uso De referencias Que no conoces ¿No? Nuevamente Raúl Pues empieza a caminar Seguido por ahí Por Lucas Ve a lo lejos En los árboles Que Ana está sentada Ocupada en lo suyo Pensativa Y él se acerca de nuevo Y le dice Oye No más No te estoy persiguiendo Te estás escribiendo Pues es su intento Le dice ¿Tú también llegaste aquí Por casualidad? No Dice El año pasado Estuve aquí Con un amigo Y él le dice Qué extraño ¿Verdad? Es un dique Inmenso Que pues tiene mensajes En todos lados El hijo Es enigmático De esta mujer De Sara Y hay un faro Que no funciona Y él dice Inutile fare De la nuit Les achatobrine Y dice No Es una cita De Antonio Tabuchi Y contesta a ella Es una frívola temeridad Citar sin conocer Las fuentes Y una vez más Se retira Él le ofrece Que la acompañe Le dice No te molestes Hasta mañana Y una vez más Raúl Pues ha sido rechazado En su intento De establecer comunicación Con Ana Y regresa Decide regresar Ella no se acerca A cenar Él cena solo Pero se da cuenta De que De que a pesar De sus rechazos O a causa De sus rechazos Más bien Pues esta mujer Le atrae mucho Y se está clavando Con ella Entonces Cae la noche Y nuevamente Vemos estas gaviotas Que están Prácticamente Anidando ya Para Para Dormitar Y una de ellas Recibe Otro dardazo En el cuello Barbaridad Cinematográfica Que bonita Es puro tono azul Pero con unos Ligeros Este Muraditos De que Está cayendo El atardecer Y está empezando A nacer La noche Y ya ven Como se ve todo Cuando se va La luz solar Y hay estas tonalidades Este Pues si Azulosas Y se ve precioso Todo Todas las rocas En distintos tonos azules Al igual que las gaviotas Y pues cada cuadro Lo podrías tener En tu casa Y es una obra de arte Cada viñeta Lo que nos lleva Al capítulo 3 Que Pues este Es el inicio del día Y enseguida Se ven las tonalidades En colores Mucho más brillantes Mucho más fuertes Con Raúl Llegando a la casita De esta señora Ahí en la isla Y se encuentra Con el hijo Y se da cuenta Que está afilando Esos alfileres Que él había visto Encajados En las gaviotas Y se ve la mirada De Raúl así Como Ah se va Que gente Y ya llega Y está la mamá Pero está así Desnuda Se le ven las Chichis Y ya el otro Ah perdón Disculpe Es que nada más Quería un cafecito Ah ahorita se lo llevo Y ya al rato Se lo lleva Y ya le dice ¿Quiere con leche? Y ya él Como que se acordó De algo Ya yo he visto Un algo Hace rato Y ya no Le empieza a hacer Plática Y este Y otra vez Vuelve a preguntarle Oiga ¿Dónde está Ana? Porque pues está Medio traumado Y ya le dice No No se le hace Como que está Perdiendo el tiempo Como que está ahí Duro y dale Duro y dale Con esa chava Ya dele Dele un espacio Tranquilo Y ya el otro Como que se enoja De que le dijera Eso a la chava La señora Y este Y la señora Ya se encaprichó Y entonces Él sale a caminar Allí a las rocas Que están junto al mar Se encuentra Su buen amigo Gaviota Lucas Y ya le dice ¿A poco también tú Crees que estoy Perdiendo el tiempo? ¿Será que estoy Perdiendo el tiempo? Y ya no se va Caminando por una veredita Y vuelve a ver Una gaviota Con sangre Y dice Ah ese Ese Dimas Que es el chavito Este De la señora encargada Es una mala bestia ¿No? Porque pues está Matando gaviota Según él Estuvo bien que dijera Según él Estoy manipulando Estoy manipulando A los oyentes Bueno el caso es que Ana está Hasta arriba del faro Sí, sí Tú síguele Tú síguele Y ya no está leyendo Está leyendo Está escribiendo Más bien como su diario Ya pone 21 de junio Sara Que es la señora De la isla Dice que nunca han coincidido Tres barcos Al mismo tiempo En la isla Porque hay una leyenda Que cuando se coinciden Pasan cosas terribles Y la isla Pues resulta que Es de una forma Con un límite blanco Incierto Entre lo tangible Y lo posible Y aquí hay una toma Muy bonita Fíjese Este tipo de ilustraciones Aquí voy a hacer un paréntesis Porque yo solo lo he visto Que lo hace De G-Bones Que lo hace Brian Bolland Y aquí lo hace Prado Que es esto de que Te ubican en un escenario Que ya cuando vas pasando Varias páginas Prácticamente Si tú estuvieras En esa isla Sabrías hacia Dónde está La cabaña Hacia Dónde está Apuntando Dónde está El faro Por dónde está La puerta O sea Todo está Como muy Muy bien planeado La ubicación Del lugar De la locación Y entonces Prado agarra Y puede meterla Voy a decir Hacia algo así Como la cámara Donde él quiera Donde él se le da la gana Y entonces vemos Esta toma Que empieza Como en el perfil De la chica Tomándola así De lejos Y va acercándola Como que dio la vuelta Y ahora la vemos De frente Pero esa misma cámara De repente Se empieza a elevar A elevar A elevar A elevar Y de repente Ya vemos una Vista panorámica En picado De un pedacito De la isla Y se sigue alejando Hasta que se ve tal cual Como el trazo De Tiza En la siguiente página El mar así Un verde azuloso Y la isla Con ese dique largo Que parece así Como que pusiste Una Apretaste el gis Contra el pizarrón Y lo jalaste Así tal cual Y son escenas Muy bonitas Preciosas ¿Qué ibas a decir Gil? Que a mí A mí me gustó También mucho Como Prado Utiliza ese recurso Del diario De Ana Y nos acaba Pues regalando A nosotros Como lectores Pues el privilegio De poder tener Pues ahora sí Que tener acceso A los pensamientos Más íntimos de Ana Cuando la vemos Como va anotando En ese diario Ese fragmento Que tú leías Hace rato De la isla Resulta Ser un límite Blanco E incierto Entre lo tangible Y lo posible Y así El mundo El universo Queda aquí Queda aquí dividido En dos Por este trazo De tiza En mitad Del océano Y me encanta También como El título Del cómic Acaba naciendo Pues esa percepción Poética De la realidad De Ana Al llamar Esa isla El trazo De tiza Y que además Al final Resulta ser Pues absolutamente Tú no quieres Comentar nada Ahora Hasta aquí Pues mira La verdad Es que Todo lo que Estamos diciendo Van siendo Pistas Hacia Una cierta Interpretación Entonces Pues no quisiera Adelantarme Tampoco yo A ninguna Conclusión Lo que sí Nada más Una pequeña Aclaración Para quienes No se escuchan Y que están Imaginando El cómic Se le llama Dique Pero para que Se imaginen Es como una especie De embarcadero O malecón Muy 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 largo De todo igual De la misma Del mismo material O al menos Enjarrado Con como con Yeso Con un material Así de color blanco Este Pero vaya Porque no se imaginen Que al decir Dique Pues es un hueco No No es una Es como un rompeolas Un malecón Muy largo Larguísimo Anormalmente largo Creo yo Para el tipo De calado De botes Que están llegando Que son veleritos Que son Yates pequeños Y curiosamente Otra pista Que este hombre Es un navegante Solitario Y Ana es Aparentemente Una mujer Que llegó Navegando solitaria Pero nos daremos Cuenta que no fue así El chiste Es que Es también Una Forma De darnos Cierta metáfora De lo que Estamos viendo Pero bueno La poesía es eso La poesía es metáfora Pues ya aquí Cerrando el paréntesis Pues ya la Ana La chica Baja del faro Y ya se encuentra Con Raúl Sin embargo Aquí ya como que Como que se le bajó Esta actitud Que traía De cerrazón De hermetismo Y ya llega muy sonriente Y le dice Oye que onda Ya comiste Y ya este Le dice Alguna vez Este Y Raúl le dice No No todavía no ha comido Y ya le pregunta Oye Ya fuiste hasta el extremo Del dique Por encima del espigón No Ah pues mira Vamos a hacer las dos cosas Comemos Y vamos para allá Que te parece Pues órale Y lo primero que hacen Es irse hasta el extremo Y este Y ya van Van preguntando ¿No? Como el que Él quiere saber más Por qué está ella ahí Si ya había estado Y todo eso Y este Y hay una cosa muy curiosa Que ponen aquí Hasta el final Del dique Que ponen una especie Como de cilindrito Que tiene unos tubos Y cuando pasa el viento Por ahí Hace como Como música ¿No? Y este Y hablan de este sonido De que produce Tristeza Produce melancolía Y ahí Hace una referencia Como de que ella Estudió alguna vez Música Y que Dice que el viento No ha tocado Antes a nadie Y él se le queda viendo ¿No? Y como que Hace un rostro así Como que Se está enamorando más De la chica O le está recordando algo No sé Es una mirada así Como enigmática Entre las palabras que dicen Y entre las miradas Que le dibuja Pues te quedas ahí ¿No? Como ¿Por qué la está mirando así? ¿No? Y esto es lo bonito De este De este autor Que al ilustrar Y al decirte Los sonidos Que están llegando Pues tú te vas imaginando ¿No? Casi que Que te llega Mentalmente Un efecto de sonido De las olas Pero también De un sonido Melancólico Y triste Que pasa por estos tubitos Y pues es una Una escena hermosísima Muy bonita ¿No? Con esos tonos Aquí ya pone tonos Como rosaditos Y moraditos En segundo plano Pero en primero Están estos azules Enormes Que hacen las sombras Porque no son unas sombras Este Que serían alto contraste ¿No? Que se vean oscuras ¿No? Son unas sombras así Azulitas Entonces este Este cómic Tiene unos tonos Así como vainillitas Muy bonitos Y esta primera parte Pues se te hace Como muy melancólica Y ya luego se ve Que pasa Que pasa el día Llega la tarde Y este Y él está muy contento ¿No? Platicando con la gaviota Y le dice Oye ¿Viste? Me la pasé paseando Conocí a Ana Hasta se me con ella ¿Cómo ves? Como que van bien las cosas ¿No? Pero las olas Empiezan a recear Y le dice Pues agárrate bien Gaviotita Porque va a estar movida A la noche Y ya entonces Hacemos un corte ahora A Sara Y este Sara sigue escribiendo En su diario ¿No? Todos los acontecimientos Sobre el faro Sobre el dique Sobre Sara Que es esta señora Que vive ahí Con el hijo En la isla Y este Pero empieza a mencionar Y aquí es donde empieza El tono a cambiar De la historia Porque empieza O no No tanto que cambie Mucho el tono Pero si como que Hay más pistas ahí ¿No? Una nueva Que dice que todo En conjunto Resulta muy inquietante Porque la isla Es un puzzle O sea Es un rompecabezas En el que estas piezas Están encajando Por su forma Pero no componen Una imagen Así lógica Que vayamos a entender Y luego habla De la actitud De Raúl ¿No? De que todo es Como de espectador Y que hace un año Que ella creía Que había un mensaje Por ahí O sea como que Algo pasó aquí ¿No? Como que a lo mejor Esto no es la primera vez Que se encuentran Otra vez estoy Manipulando la mente De los oyentes Que ahí esa parte Es bien importante Cuando Cuando Ana está ahí En el camarote Como mencionabas Anotando en su En su diario Y ahí es cuando Descubrimos Que ella está en la isla Porque hace un año Leyó por azar Un mensaje En ese muro Que comentábamos Al principio Del dique En donde todo el mundo Dejaba grafitis Y pensó Que ese Ese mensaje Iba dirigido Hacia ella Ah puede ser Puede ser Esa es una Una primera revelación Pues ya está Vemos Vemos el cuadro ¿Ibas a decir algo Abraham? Sí No si Literalmente dice Hace un año Quise creer que el mensaje Que por azar Leí en el muro Iba Inverosímilmente Dirigido a mí Está hablando De ese muro Que comentábamos En el capítulo Primero Que es el Muro El espigón Del dique Donde todo el mundo Que llegaba a esa isla Hacía anotaciones Entonces se ve Que Ana Vio un mensaje En ese muro Y inmediatamente Pensó Por alguna extraña Razón además Que ese mensaje Estaba destinado Hacia ella Y pues ahí termina La noche Entre la tormentra Y las revelaciones Lo que nos lleva Al capítulo 4 Sí Capítulo 4 ¿Verdad? Entonces vemos A la mañana siguiente Ya vemos Que llegó Ese tercer barco Al dique Y pues de entrada Raúl Piensa Ah porque No sé si lo comentamos Que Ana Ana siempre Le platicó A Raúl Que ella está En esa isla Porque está Esperando a alguien No recuerdo Si lo comentamos ¿No? Luego por otro lado Vemos que Ana también Está en esa isla Porque leyó Un mensaje En el muro Entonces ahora Llega este tercer barco Y de entrada Raúl Pues piensa Que quizás Sea el barco De esa persona Que está esperando Ana Pero pronto Pero pronto Descubre Que no Y Sara Le pide Que tenga Cuidado Y le recuerda Lo que habíamos Comentado antes Que siempre Que hay tres barcos En la isla Vienen las desgracias Entonces Raúl Sube al faro Y ahí se encuentra A los dos tripulantes Del nuevo barco Que son dos tipos Que uno se llama Tato Y el otro se llama Berto Y le explican Que ellos ya han estado En esa isla antes Y los vemos Que con los prismáticos Pues están espiando a Ana Que está semidesnuda Tomando el sol Con la pirata a su velero Y empiezan a hacer Pues comentarios vulgares ¿No? Que acaban ofendiendo a Raúl Y de hecho Raúl Se enoja tanto Que se marcha Entonces Ana se cruza Oye Gil Gil como que Como que comentar es Ana Eso si lo dejamos Apoyicio Eso si lo dejamos Apoyicio Entonces vemos a Ana Que se cruza con Raúl Viene corriendo Muy contenta Y supongo que Viene contenta Porque está esperanzada De que alguno De los tripulantes Del barco Pues pudiera ser El hombre Que ella está esperando Y que fue quien le dejó Ese mensaje en el dique Entonces Raúl Luego luego Se pone celoso Y le dice Pues yo que tú No me apresuraría tanto A correr a sus brazos Y por si te interesa Pues ellos opinan Que tus tetas Y Raúl Y Raúl Y Raúl se saca la pistola Dejan tirada La violación Y Raúl Es un ambiente Y nos diéramos Y nos diéramos Y nos diéramos cuenta Y nos diéramos Otra vez ¿Por qué no? No puedo terminar Pero dicen No hombre Nada pendejo Que diéramos prismáticos Pero pues no se los dimos Entonces como es que ahora Este chavo Justamente cuando ellos Ya aparentemente Partieron de la isla Pues él los tiene Y los usa Para estar observando Gaviotas Y vemos esta imagen Muy inquietante De esta viñeta Que rompe con la secuencia Realista Y se vuelve un trazo Más como Como lo que hacía Van Gogh Con estos manchones De verde Césped Haciendo la reja Esta mancha de sangre Como si fuera una aura Que está rodeando A este muchacho Cuyas facciones Son bastante toscas Nos da la impresión De que pudiera tener Alguna discapacidad Mental No lo sabemos Pero él lo ve Raúl lo ve Y no dice nada Se mete a la A la taberna A estar A estar tomando Bebiendo Una botella Y ya medio ebrio Se da cuenta Que pues Zara está ahí Limpiando la mesa Entonces ella Sin decir nada Con el medio tirante Este caído Y casi casi Con un seno de fuera Va y se acerca Él Bebe de De su vaso Y luego Le acaricia el dedo ¿No? Este se lo mete a la boca En un En una escarcea Una insinuación Muy evidente Que me encantó Perdón Abraham Quería Un comentario Me encantaron Esas dos páginas Mudas Como comentas ¿No? En que Raúl está Bebiendo en la taberna Ese juego de miradas Como decía Entre Elizara Pero también Si nos fijamos En la etiqueta De la botella Que está sobre la mesa Volvemos a ver Ese juego De metaficción Que trae Prado Porque la etiqueta De la botella Muestra Como dices Una Una gaviota Y un faro Entonces se me hizo genial Si son Son estos Estos Insisto Estas piezas De este extraño Rompecabezas Del cual llevamos La mitad armado Pero no ha sido Lo que parecía Y en esta En este Juego de miradas Que mencionas Pues él De manera Bastante Descortés Le dice Ah sí Pues es el El único servicio Que falta ¿No? ¿Cuánto me va a costar? Y a ella se le llenan Los ojos de lágrimas Y sin embargo Le contesta Tu reloj Si necesitas pagar Y pues él Como que no quiere Dice ¿Y por qué Piensas que me interesaría Pues acostarme contigo? Pues porque si quisieras Estar solo Te habrías ido Embarruchar a tu barco ¿No? Aquí al comedor Y en ese momento Él de alguna forma Accede Y dice Bueno pues vamos arriba Van a la A la recámara De ella Y Pues ya ella Desnuda Y dispuesta Como que bueno Pues ¿Qué quieres que se haga? Él Pues de alguna manera No es lo que quiere Y le dice Estoy un poquito Bebido ¿No? Y en esta indecisión Donde vemos Que Ojo En esta toma Aérea En contrapicado Donde vemos El largo dique Que está En la isla Los dos barcos Que quedan Que obviamente Es el de Raúl Y el de Ana Están en lados Opuestos Del dique Recordemos Esta Esta metáfora Visual ¿No? Este En extremos opuestos Nos acercamos Al bote de Ana Una forma también Genial De sacarnos De sacarnos De la escena Que estábamos Viendo En la recámara De De Sara Y llevarnos A El camarote De Ana Que se requirió un poco Porque Oye Pues ya Ya cuánto tiempo Tengo aquí Y este Pues me estoy portando Muy brusca Con este hombre Estoy despreciando Mis vacaciones Este Pues él quiere ser Agradable Yo estoy frustrada ¿Por qué no aprovechar La última semana Tomo una botella De vino De la alacena Y nos damos cuenta Que Mientras ella Se encamina A la taberna Eh Está viendo Estamos viendo Nosotros Que Ya Se está desnudando Raúl Que está en la cama Junto a A Sara Y le dice Oye ¿Qué pasó Con los del barco? Ah Esos eran unos cerdos Han venido Unas veces Me violaron Y Dimas los mató ¿Cómo? Y el barco Ah Pues va a haber hundido Por ahí No sé Pero lo dices así O sea El horrorizado De que le está Confesando un crimen Y ella se limita A decir Dejemos de hablar O sea A lo que te truje Chencha Dijo pollicio Y cuando se acerca A Al Al barco Eh Ana Se acerca Al barco Donde está Eh Raúl Con Con Sara Ah Te vine a invitar Una copa Y ups Pues se los encuentra ¿No? En plena acción Él Él Ella obviamente Pues se retira de ahí Él sale corriendo A buscarla Así Ana Espera No es lo que parece No es lo que tú crees Se cayó Y este Se cayó Y él regresa Sí, sí Fue un accidente ¿No? Y entonces le dice Bueno Le dice Sara Este Seguimos No Pues él se enoja La 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 Corre Y hace este extraño Comentario Le dice Ahora ya no me duele Y sabemos Que tiene Algo que ver Con el tema De la De la violación Que acaba de sufrir Él le dice Ella sale Del Del De su camarote De su barco Y él le dice Espera Aquí está lo que te debo Y le avienta un reloj De oro Ella lo recibe Lo mira En una página Con ningún texto Y lo avienta al agua Y le da la espalda Y se va Y aquí viene Otra vez Este Este pequeño Paréntesis Literario En el que viene Una frase Un fragmento De la novela La luz del deseo De Armand Silas Y un fragmento De la crítica La luz del deseo Hecho por Acasas En la revista Notas al margen Número 135 Y básicamente Digo No lo voy a leer Completo Se hace una narración En la que se habla Cerca de un islote Miserable De un peñasco De una vieja uraña De un tipo taciturno De una muchacha La casa en la que vivían Es decir El faro Todo esto que ya vimos De alguna manera Se nos parece mucho A esta novela Que él está refiriendo Y la crítica dice Según palabras de Silas La luz del deseo Su segunda novela erótica Narra una experiencia Autobiográfica Si es así Será ese el único Interés Morboso Que pueda llegar A tener su libro Pues no podrá El lector Encontrar en él Ningún otro mérito Digno de mención Básicamente Pues lo hace garras ¿No? La crítica Despedaza Este fragmento De esta novela erótica Y de alguna forma Nos recuerda Profundamente El episodio Que acabamos de ver Entre Raúl Y Sara Y ahí Empieza el capítulo 6 Empieza el capítulo 6 Y con un Raúl Muy arrepentido ¿No? De todo lo que pasó Aquella noche Diciendo Lo primero que dice Es que no puede Volver a verle La cara a Ana ¿No? Y se va Y aparte Este Se dio cuenta ¿No? De que Limas Vio que se acostó Con su mamá Y la mamá Me dijo Que mató a los otros ¿No? A lo mejor me mata a mí ¿No? Pues de aquí A lo mejor aquí Aquí corrió Que aquí quedó Y se va Hasta Lucas Se despide de él ¿No? La gaviota Y ya empieza a platicar Ana con Con la Pulana ¿Cómo se llamaba la Pulana? Se me va el nombre de ella Con Sara Dice ¿Cómo? Que ya se fue No se despidió de mí No dejó ningún recado Nada Pues ya protagonizamos Una historia Muy absurda Muy rara Y Sara le dice No pues no sé ¿Qué quisiste decir Con eso? Y ya le dice No pues es que Raúl y yo Nos hemos empeñado Todo este tiempo En comportarnos Como unos imbéciles Y ya Ah sí Eso sí Tienes razón ¿No? Le dice Y ya ¿No? Si está Raúl ahí Pues prácticamente Desgarrándose las venas Y ya cuando está Lejos Dice Ay pero qué Qué teto soy No marqué En el mapa Dónde estaba La isla Que no aparece En los mapas Y ahora Bueno pues me acabo de ir Ahorita que regrese Y ya de ahí vemos Otra vez a Sara Este Que llegan a decir Que si ya regresaron Sus amigos Ah porque Sara Estaba esperando a alguien No pues no No tiene sentido esperar Yo creo que era una tontería Yo creo que era una tontería Adolescente Eso de estar Estarlos esperando Y ya no le entrega Una carta A la dirigida A Raúl Y este Pues si regresa Se la puedes dar Y no hay bronca ¿No? Ya ahí la recarga En una de las reprisitas Que tenía ahí En su Es que sería como Su tiendita Porque este lugar Era todo Era restaurante Era asilo Era tiendita Era todo Y ya se despide De Sara Hay que hacer notar Algo Algo importante Pone Esa carta Que dice Raúl Afuera En el sobre Delante de una Fotografía O sea No la deja En cualquier lado La deja A la vista Delante de una Fotografía Si es una foto No es como una lata De esas viejitas Donde guardan comida A mi se me figuró De esas latitas Bueno en fin Ah Si Si tienes razón Se me hace Es que Es la Es la La etiqueta Que tiene La latita esta Este Efectivamente Si tienes razón Pues ya Se va a Sara Se va a Ana Se va en su velerito Y ya dice Dice Le dice Sara A su hijo Uy pues ya Nos volvemos A quedar solos Y entonces Vemos una carta Donde Dice Es una respuesta Del editor Querida Ana O sea del editor De la chica Con la que estuvo Raúl Ahí tratando de platicar Y ya le dice Oye pues tu manuscrito Está padre Pero deberías de meter Más acción Y más ritmo Y hay momentos Que Pues no sé A lo mejor son tediosos Y demás De más Matices Que le pide El su editor Cambiar Para que el lector Esté más emocionado Y ahí cierra Este capítulo Que es cortito Y nos lleva Al capítulo 7 Gil Sí Me gustó mucho Otra vez ese paratexto Con el que cierra El capítulo 6 Que como decías Es una carta Del supuesto editor De Ana En respuesta A esa novela Que se supone Que Ana Escribiendo a partir Escribiendo a partir De las entradas En su diario Y en donde además Pues descubrimos Que esa novela Pues es prácticamente Igual que la historia Que nosotros como lectores Estamos leyendo Y que nos deja Preguntándonos Pues cómo se llamará Esa novela de Ana Un editor algo Igual a Miguel Ancho Prado Entonces arrancamos Ya ese capítulo 7 Es el capítulo final Y vemos que Raúl Por fin Logra regresar a la isla Pero se encuentra Con que el barco de Ana Pues ya no está Entonces entra Corriendo en la taberna Y le pregunta a Sara Pues dónde está Ana Y Sara se comporta De una manera extraña No parece reconocer A Raúl Ni tampoco entiende De que Ana Le está hablando Entonces Ahí está muy padre Esa escena Por lo que decía Abraham antes Porque nosotros Como lectores Pues no podemos evitar El buscar Con los ojos Esa carta de Ana En las repisas Del fondo Pero no la encontramos Tampoco Y me encanta Cómo Prado Como el maestro genial De la narración Que es Hace énfasis En esa viñeta Que decía Abraham En que la carta No está Y de hecho Repite la viñeta Un primer plano De la repisa Con un encuadre Exactamente igual Al que utilizó Para mostrarnos Que donde dejó La carta Sara Y que ya no está Esa misma lata Como comentaba Abraham Me gustó mucho Ese detalle Entonces Raúl Se desespera Toma a Sara Del brazo La empieza a zarandear Y en eso Aparece Dimas Y Dimas Tampoco parece Reconocerlo Y le pide Pues amenazadoramente Que se largue Y ya de regreso Al dique Se encuentra Por el camino Con Tato Y con Berto Que van acompañados De otras dos chicas Y Tato Pues también lo mira Pero pareciera Que tampoco lo reconoce Y Raúl Pues inmediatamente Piensa que Que esa historia Ese cuento Que le contó Sara Del asesinato Pues no ha sido Más que un engaño Y que ahora Se está vengando Fingiendo Que no lo reconoce Y tal Entonces busca También a esa gaviota Que adoptó A Lucas Que como habíamos visto Pues siempre respondía Cuando él la llamaba Que lo seguía A todas partes Pero pues tampoco La encuentra Y acaba pensando Que quizás Pues Lucas Fue otra víctima De Dimas Y Raúl se queda pensando Si Lucas Se olvidó de él En tan solo dos días Y entonces Ahí es cuando Por un lado Vemos que para Raúl Solo han pasado Una noche O sea dos días Desde que abandonó La isla Hasta que regresó Pero antes vimos También a Ana Y a Sara Comentando que había Pasado una semana Desde que Raúl Se fuera Y ahí es cuando Empezamos a ver Que algo no está bien Con el tiempo Y empezamos a ver Las primeras pistas De lo que parece ser Un desfase temporal Entonces Por un lado Vemos que Sara Y Dimas No lo reconocen Tato tampoco Ni siquiera Su gaviota Lucas Quizás porque Se supone que Dimas A lo mejor la mató La carta de Ana No está Y pudiéramos pensar Que todo es un complote Sara y compañía No sé si estén De acuerdo conmigo Hasta ahí Pero ahí Es donde viene El giro Perdón ¿Querías comentar algo Miguel? Pues es Bueno yo aquí Yo lo que sentí Es como si esto En realidad hubiera sido Lo que pasó primero Como si hubiera regresado Es que aquí es donde viene Lo que para mí Es el giro Absolutamente genial Que hace Prado Con la narración Viene siendo Un punto de quiebre Es como si nos aplicara Un reset Entonces Vemos ahí una escena En que Raúl Antes de zarpar Escribe en el muro Del dique Un mensaje Escribe Ana Volveré el próximo junio Te esperaré Raúl Entonces si observamos La viñeta En la que Raúl Escribe el mensaje Nos damos cuenta Cuando llegó por primera vez Entonces a partir de aquí Las piezas encajan Desde un punto de vista Narrativo Pero no lógico ¿Cómo es posible Que ese mensaje Que él acaba de escribir Estuviera cuando Recién desembarcó? Y que además Es el mismo mensaje Que Ana decía Que ella había visto Y que ella esperaba Que fuera para Dirigido hacia ella ¿Están de acuerdo? Oye y aparte Bueno tú Tú Gil Que tú si hablas francés El graffiti de arriba Dice Si yo entiendo bien Dice No te voy a olvidar Jamás Susan Es otro de tantos mensajes De alguna manera ¿Por qué Esta gente Está tomando Esta isla perdida En el océano Que no aparece En las cartas Como este punto De encuentro Y desencuentro Tal cual Tal cual Entonces como Como comentaba ¿No? A partir de aquí Todas las piezas Encajan Narrativamente Pero no Ya no lógicamente Hasta Hasta este punto Pues pudiera parecer Por un lado Una historia lineal De esta serie De conflictos Y de malentendidos Que hemos estado viendo Ocasionados a lo mejor Por esta mala jugada Que le están haciendo A Raúl Los habitantes De la isla Que además Ojo Porque Esa es la versión De la realidad Con la que Se está quedando El protagonista Este Raúl Pero por otro lado Pues a lo largo De todo el relato Prado nos fue soltando Una serie de pistas Que dan lugar A una lectura Que es diferente Y que es mucho Más fantástica Y que a nosotros Como lectores Nos hace dudar De lo que es real Algo de lo que Ya nos había advertido Prado Desde el principio Con esas dos citas De Bandín Y de Borges En el prólogo ¿Se acuerdan? Para que estuviéramos Atentos Entonces A partir de aquí Para mí No queda más Que aplicar Pues Aquello que decía Sherlock Holmes ¿No? De que cuando hemos Eliminado lo imposible Lo que queda Por improbable que parezca Debe de ser la verdad Entonces La única explicación Racional Que nos queda Como lectores Pues es aceptar Que ha sucedido Una anomalía temporal Y cuando Raúl Regresa a la isla Ya no está En el presente Sino que está En el pasado En un tiempo Que es previo A su llegada Hipótesis que además Pues confirma El hecho de que Tato Ya le había comentado A Raúl en el faro Que ellos ya habían Estado antes En esa isla Entonces eso explica Por qué Está Por qué Sara No lo reconoce Por qué Dimas No lo reconoce Por qué volvemos A ver a Tato Y a Berto Que tampoco lo reconocen Por qué no está Su gaviota Etcétera No sé si estén De acuerdo ahí Sí Aunque Aunque independientemente De la hipótesis Que lo que comentas Es un desplazamiento temporal O agujero de guseno En ciencia ficción Y es muy válido A mí me llama mucho la atención Que nuestra primera escena De esta historia Es una borrasca Es un temporal muy fuerte En un mar muy bravo Muy oscuro Donde Siento Que aquí hay algo Que tiene Profundos tintes Sobrenaturales Claro Es algo que Bien podríamos encontrar Que esta isla Está en algún mapa De la dimensión desconocida Y a Rod Serling Sí Que al final La isla se convierte Pues en una especie De punto de convergencia De estas vidas De estos distintos personajes A lo largo De tiempos distintos Y a nosotros Y hay otra cosa Digo Hay otra cosa Que me hizo Un poco Más de un poco De ruido Si esta mujer Está sola en la isla Y el tiempo Va pasando así Yo llegué a pensar Que Dimas era hijo Del producto De la violación Exacto De alguna manera Esta Esta percepción De un muchacho Medio trastornado Medio violento Pudiera obedecer A ese origen No estoy diciendo Que Que Un bebé Producto De una violación Está condenado A ser Un ser violento Estoy hablando De una figura Literal Pero Lo llegué a pensar Que No cuadraría Muy bien Por los Por los tiempos Pero Pero lo interesante Aquí Es que Lo que tú Mencionabas Que a diferencia De tantas historias De ciencia ficción Que hemos leído De viajes en el tiempo Pues aquí No hay una explicación Más o menos Científica De lo que sucede Y eso acaba Volviendo el relato De alguna manera Hasta aterrador Y Para mí Lo aterrador Es que sabemos Que Raúl Está atrapado En ese bucle temporal Y que está condenado A la repetición Y nosotros Como lectores Estamos Condenados A contemplarlo Una y otra vez Cada vez Que terminamos La historia Regresamos Las páginas Y la volvemos A releer Pero ya Con más atención Y empezamos A imaginar Lo que tú decías Todas esas Posibles Paradojas Que se pueden dar A partir de ahora En la historia No sé si estén de acuerdo Sí como te digo De alguna manera Y quiero que Ahorita platiques La parte del epílogo Que creo que refuerza Esta visión De la Atemporalidad O de este bucle O de este lugar Perdido en algún Punto del océano Como este emporio De objetos perdidos De Wong Donde La gente llega Los viajeros perdidos Tocan puerto Para después Continuar su viaje A través De De la nada O del tiempo Y Y realmente La esencia De la poesía Es eso Estamos viendo Un cómic Que visualmente Por la parte Plástica Del arte Es una maravilla Es una delicia De contemplar Estos Con tantos detalles Que nos Nos llenan De Atmósferas Pero también Esta narrativa Cíclica O este bucle Que de alguna manera Es una metáfora De cuantas cosas Que podríamos platicar ¿No? Tú dices Hay una interpretación De ciencia ficción De una De un agujero De gusano Que se cierra Como un obruboro Sobre sí mismo Y Y está condenado A dar vueltas O Es este punto Donde Las almas Condenadas Que de los que ya murieron Se están Topando Alguna especie De como Esta serie Que ya por ahí Platicó Miguel De Lost Este No lo sabemos Pero eso es lo bonito Que al final También está La otra La otra Interpretación La más sencilla Que es con la que se queda Raúl De que Ana De que Ana Simplemente se fue Y Sara Y compañía Le están gastando Una broma Al no reconocerlo Y tal ¿Con cuál te quedas? Pues es que como dices Como dijiste al principio La evidencia Apunta hacia Que si este graffiti Que si regresamos A las primeras páginas Donde brillantemente Y astutamente Le corta una parte Del texto Para que tú No más veas Que dice Pedacito de Aul O sea No sabemos No podemos saber Ahí quién está Firmando Pero cuando ya Completamos Con el graffiti Que deja escrito Al final Nos damos cuenta Efectivamente De que De que está Atracando Exactamente En el lugar Donde se fue Y por qué Él mismo dice ¿Por qué si es tan largo El dique? El chavo este Me dice Atraque aquí Exactamente aquí Que además Eso acaba siendo Lo que La causa Que hace que Ana Se quede en la isla Esperando Esa cita misteriosa Porque ella Llega a ver Ese mensaje Que está dirigido Además a ella Y ella lo interpreta Así como que Es un mensaje Dirigido hacia ella Y se queda En la isla Esperar a que llegue Esta cita misteriosa Sin entender nunca Que es Raúl Sí Sí cuando lo entiende Finalmente Es demasiado tarde Y Y este Porque lo encuentra Vaya quiero decir Que lo entiende Porque cuando dice Le daré la oportunidad Lo pesca en la movida Con Con Este Sara Y decide Y decide Dar la vuelta Pero Es Insisto A mi se me hizo genial Se me hizo Genial El que El que realmente Logra contarnos Una historia Que parece simple Para Para alguien Que no se fije Mucho en las pistas Pero Si alguien Es un lector Que coopera Entonces Te está contando Otra historia Muchísimo más Fantástica Definitivamente Oye Oye pero si Si Prado Nunca hubiera Mencionado Eso De que Nos Fíjense bien No nos Predispuso un poco Claro Pero Lo hace Con toda la Intención Además Sí Es lo que te iba a decir Tiene Tiene que hacerlo Con dolo Porque de otra Manera Si es demasiado Críptico Se prestaría A lo que ocurre Mucho ahora Con Con todas estas Teorías Conspiranoicas De las Películas Que vemos En internet Donde vemos Cosas que a lo mejor Realmente no son Lo que parecen Entonces Si al final Él firmó Como Raúl Este graffiti Que menciono Y regresamos Las páginas Y yo voy a decir Ah es que ahí dice Aúl Debe ser Raúl No Como sabes que no es Saúl por ejemplo O Paul No sabemos Y el mensaje Es exactamente el mismo Sí No pero El mensaje También cuadra Porque Se alcanza a ver También Volveré Próximo Junio Amo Aúl Sí Sí Claro Que es Ana Volveré El próximo Junio Te amo Raúl Pues sí Y no solo eso Al final Hay otra página De texto De Prado Un epílogo Donde nos dice Tal cual Es posible Que el lector Haya entendido Lo sucedido Mejor dicho Lo narrado De forma Bastante distinta A como Raúl Lo ha hecho Quizás se haya reparado En algunos pequeños detalles Que podrían ser Considerados por otro lector Menos meticuloso Como irrelevantes Unos O achacables A mi descuido O a mi falta de rigor En la transcripción Otros Ese lector Habrá descubierto Seguramente Una historia Algo más compleja Acaso más inquietante Quizás más sorprendente O simplemente Distinta Tal vez Inverosímil Al primer tipo de lector Podría sugerirle Una revisión del libro Más exhaustiva Pero seguramente Sea un refuerzo Que no esté dispuesto A afrontar No se lo debo reprochar Ni puedo asegurarle Que tras esa segunda Improbable lectura Llegue a conclusiones Distintas Entonces Lo está volviendo A reafirmar Oye Y luego viene un epílogo Mito precioso No me lo esperaba Fíjate tampoco Este epílogo Que es un homenaje A Hugo Pratt ¿Quién se quedó Narrando el último episodio? Coméntalo tú Miguel Pues es la misma isla ¿No? Llegamos aquí Y hay otras tonalidades Las tonalidades verdes Y como les decía Hace rato Que ya como lectores Ya lo hemos ¿No? La isla Ya sabemos Este Cómo es el dique Dónde está la cabaña Dónde está el faro Vamos viendo Escenas conocidas De repente vemos Ahí Que están Un par de fulanos Y suponemos Que es Sara Platicando con unos técnicos En el faro Que dicen Es que ya Ya pasaron ocho meses Y sigue sin servir Este faro No Cinco años ¿No? Dice aquí Cinco años Es la última vez que llegó Cinco años sin servir el faro Y ocho meses Desde que trataron De arreglarlo Y nada Ya que Que decidió el personal Pues que puede ser Si un técnico viene Con un meteorol Un meteorólogo Meteorólogo En turnos de tres meses Y un biólogo Más o menos Pueden estar aquí ¿No? Trabajando en la isla Pero no sé Mejor nos Mejor nos vamos Y ya luego Vemos qué onda Ya se van Se retiran Y de repente Y de repente En las rocas Vemos una figura Conocida Y se acerca Sara a él Y en esa viñeta Vemos que es Corto Maltés El buen Corto Llegó a esta isla Y Sara le dice ¿Y a dónde te vas a ir? Y ya Corto le dice No, pues me voy a Venecia Tenemos asuntitos Por allá Que resolver ¿Para allá? No Porque seguramente Voy a hacer otro viaje El último Y ya dice No, pues fíjate Me gustaría ser un Un farero En un faro olvidado Pues es que no funciona Ah, pues ya tendré Yo mucho tiempo Para arreglarlo Y allá hasta abajito Vemos que dice Que dice Prado Le dedica ahí Unas palabras A Hugo Prado Buen viaje, maestro Qué bonito Muy bonito Sí, oye Es el Que no se le afloje El muco con eso Híjole, no No le gustan los comis Sí, claro Precioso, precioso Yo no me esperaba Que dieran homenaje Aquí a Prado Pues fue una Una gran forma De sellar este comis Muy interesante Fíjate, ahorita Que estaban diciendo De los viajes En el tiempo Y este Este agujero de gusano Que podría existir aquí Que resolvería muchas dudas Es un paréntesis Me acordé de otro comis Que se llama Ya a ver si lo Lo platicamos después Aquí en el En el podcast Comis europeo también Se llama Los mundos de Aldebaran Y juegan mucho Con muchas Es como un recopilado De De argumentos De ficción Aplicados en un planeta Yo sé que suena Bien raro Pero este cómic Es súper entretenido Y hay una parte Que es un poco Como lo que pasó aquí A ver si no estoy Haciendo mucho spoiler Pero este Yo creo que lo vamos A platicar En algún En algún episodio Futuro Que sí valdría la pena Pero esta Esta forma Tan sutil Si es Que fue esto Del viaje En el tiempo Que todo parece Indicar que sí Pues qué forma Tan original De contárnoslo Porque hay que estar Atentos como lectores No nos están regalando Nada Entonces hay que checar Los detallitos Y estar viendo Y eso de que un autor Le exija al lector A mí me parece Maravilloso Me parece genial Quienes lo hacen En libros Quienes lo hacen En películas Quienes lo hacen En cómic Porque lo agradeces Que no te regalen Las cosas Que exijan De tu mente Que busques Ahí Que estés viendo A ver Qué dijo este Qué pista me dejó Por acá Qué estoy viendo Aquí Y pues con eso Me quedo Esa sería mi conclusión De agradecimiento Para Prado Por poner a trabajar Mi mente Y por regalarme Un Como decía al principio Tan bonito Pero con esta historia Tan dramática Pues me encantó Gracias Gil Por la recomendación No Qué bueno Que les gustó Ustedes ¿Con qué concluyen? Pues Adelante Gil Tú Gracias Para mí Trazo de Tiza Pues es una obra Que demuestra Que el cómic No es arte menor Como lo quieren hacer Ver muchos Culturosos Y como tú decías Lo que Prado nos regala Con esta obra Es un verdadero Poema gráfico Que además resulta A mí me parece Absolutamente hermoso Y que convierte Al cómic En lo que debería de ser Una nueva forma De arte Por derecho propio Que además Nace a partir De ese maridaje De dos artes mayores Que son el dibujo Y la literatura Entonces no tiene Por qué no ser Un arte mayor También Y todos hablan Por ahí De novela gráfica Que Watchmen Y que bla 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 Pero lo que hace Prado Para mí Es pura total Y absoluta Poesía gráfica Si hay que recordar Digo Dentro de la literatura Existe La prosa Y existe La poesía Y como dices Esto es algo Que aún Si te quedaras Con una lectura Banal De Ah sí Pues es la historia De un vato Que se encontró Con una muchacha Y se enamoró Pero no lo peló Y se fue Porque ya estaba Enamorado de otro Fin Y no te metes Más profundamente Aún así Sigue siendo una historia Que aunque lineal Todas estas gamas De colores De situaciones De giros Dramáticos Es Es muy poético La narrativa Y como dije Al principio Esta visión Que me pareció Muy acertada De que los Las cajas de texto Y los globos No son el clásico Óvalo Con su Colita De color Blanco Del bocadillo Sino Que son Están muy bien Integrados Casi casi Escondidos Dentro del arte De ninguna manera Se ve de forma Invasiva Sino que es Como Como Vemos luego Muchas pinturas Que tienen Palabras Escritas Pero no En una especie De recuadrito O de pergamino Sino dentro De la misma obra Como la firma Del autor Pero Formando parte Del texto Entonces Definitivamente Un excelente Comic Gracias Gil Porque yo la verdad No lo conocía Y una Grata sorpresa Y sobre todo Una catedra De narrativa Que pues es como Tener A un maestro Que te hace La clase Muy divertida Y Que te va llevando Tan bien Al conocimiento Que tú no te das cuenta Tú vas a oír Un vato Hablar de cosas Muy divertidas Y resulta Que estás aprendiendo Entonces Yo así Lo sentí Y pues Genial La recomendación Pues con eso Nos quedamos Gil Abram Donde los pueden Contactar A mi me encuentran A través de mi página web Que es Underdog Punto Dreamcomics Punto com También me pueden encontrar En www.cuervoscuro.com Y en El ojo de Uc Punto wordpress.com Pues muchas gracias A los oyentes Que nos escucharon Y seguimos Con la música Se terminó el episodio No nos se pongan así Que recuerden El siguiente domingo Tenemos Otro Otro gran episodio Del Tonight Podcast Eso es Repetimos la ficha De la obra Que estuvimos platicando Hoy Se llama Trazo de Tiza De Miguel Ancho Prado Recuerden La publicó Las revistas Y Moc No solo las revistas Y Moc Varias más La publicaron En otros países Pero la edición Que les comentamos Pues es un álbum Que mejoraron En el 2012 La editorial Norma Norma editorial Que pues tiene Algún Algún Material adicional Un poquito De páginas extras Pero este Ya saben Que hay Hay formas Hay métodos Hay maneras De pedir Ese material De Norma editorial Hay una tienda De cómics Online Es física Pero también es online Tiene su parte Para pedir Y historietas Álbumes Se llama Norma Sabadell Este Allí Tiene su carrito De compras Ustedes Entran ahí Buscan el El álbum De hecho En México Para que les sea más fácil Si juntan más Entre más productos Compren Baja La El costo De la paquetería Ahí tienen un buen tip Para que busquen Esta gran obra Y pues Que tenemos El próximo domingo Skydoll Vamos a estar hablando De este fascinante Comic europeo Canepa Barbucci Los autores Increíble Realmente va a estar Muy padre Ese Episodio Creo que es esperado Ese episodio Porque es una de las Grandes obras Del cómic europeo No me queda más Que agradecerles Por habernos Acompañado Recuerden Estamos en Facebook Estamos en iTunes Estamos en Evox Y ahora Estamos en Youtube Suscríbanse al canal Por favor Déjenos Comentarios Déjenos Valoraciones Déjenos Likes Compartan Compartan Nuestras publicaciones Nuestras páginas En Facebook Estamos Así tal cual Como Tonight Podcast Ahí están Las pestañitas La de Podcast Pues obviamente Vienen todos Nuestros episodios En la de Youtube Que es la nueva Pestañita Está la opción Para ir directamente Hacia nuestro canal En Youtube También Déjenos comentarios Denle like Compartan Nuestras publicaciones Constantemente Estamos subiendo Los trabajos De la gente Talentosa Que hace Historietas O de alguna Noticia relevante Del cine Y de la televisión La página De nuestro señor Productor De Poyicio Lo encuentran Así tal cual Como Poyicio Hay muchísimos chistes Para que se diviertan Un ratito Ahí Viendo las ocurrencias Del buen Y divertido Poyicio La página De un servidor Es Miguel Ángel Hernández Art Para que Igual estén Al pendiente Actualizados De el trabajo Que yo realizo Como autor Como autor De historietas Y mi twitter Es Miguel A NGH Donde pongo Actualizaciones Muchas actualizaciones No solo Mías Como autor Sino también Del tonight Podcast Y pues Nada más Muchas gracias Por escuchar Y eso Que se oyó Es la indicación De que viene La rola final Que va a estar A cargo Pues ya saben Que lamentablemente Hace una semana Falleció George Michael Así que vamos a dejar Una de sus canciones Más representativas Hubiera puesto Cowboys and Angels Pero la pusimos En la primera temporada Donde ya les había Platicado Que yo Yo soy Personalmente Yo soy muy Muy fan De George Michael Entonces vamos a poner Esta otra rolita Que todo el mundo Conoce Ubica Porque George Michael La escribió Cuando estaba En el grupo WAM Pero que también Viene en su disco The greatest hits En su recopilación En la parte Para el corazón Nos vamos con esto Muchas gracias Por escuchar Chao I feel so unsure As I take your hand And lead you to the dance floor As the music dies Something in your eyes Calls to mind a silver screen And oh, it's a goodbye I'm never gonna dance again I'm never gonna dance again Guilty, you'd have got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool You should've known that I just need a friend Wasted chance that I'd be given So I'm never gonna dance again To the way I dance with you Time can never end I can't even know you're not a fool I'm never gonna dance again I'm never gonna dance again ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!